Nicola es un caso especial. Siempre me gustó la actuación, pero todo el mundo me decía que tenía que ser modelo. Me tocó, me tocó hacer pareja con una persona que no hubo química. Hacía mi chamba y después fuera de cámara también hacía mi chamba. Fuimos a comer, todo, y en un momento me empezó a tomar de la mano, me empezó a mirar fijo. Me largué a llorar. ¿Qué pasó con Shirley? Me acusaban de infiel. Debiste potenciar a Luciana Fuster como actuación. Te juro. Mierda, me quedé sorprendido. Bienvenidos a Q este domingo con un invitado súper especial. Es mi primer invitado internacional, obviamente. Modelo, actor, por ahí he visto que hasta empresario creo que es muy guapo, muy muy guapo. Es conocido como Juan Ignacio, pero acá lo conocemos como Nachito Di Marco. Un aplauso para mi amigo Nacho. Muchas gracias. Amigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, hola, muy bien. ¿Cómo te sientes en mi estudio acá? En mi hermoso estudio, me encanta. Felicitaciones. Muy bien. ¿Nervioso? Un poquito, pero ya después me voy soltando. La verdad. Sí, porque al principio viste que eres... Me pasas mi agüita porque... Sí, obvio. Tengo que mojar la garganta para empezar. Yo también, yo también. Vamos a aclarar. Los tantos. Muchas gracias por esa presentación. Gracias. Empresario, todo. Gracias a ti por venir. Te he tenido que chapar porque obviamente he aprovechado tu llegada a Lima y dije, no, tengo que entrevistarte. Obviamente. Bien, bien, bien. Y tú lo sabes. Me encanta. No te dejan ni dormir, ya ves. Imagínate. Estoy pasada de rosca. Lo sé. ¿Listo? ¿Dispara? A ver. Primero, obviamente como le pregunto a todos, ¿cómo nos conocimos? Nos presentó Pablito. Nos presentó Pablito Oredia. Pablito Oredia. Gran amigo. Mi hermano. Obvio. Él va a ser el segundo extranjero también. Estoy esperándolo. Yo vine a continuar su legado de argentinos noveleros. Me encanta. Su legado de galanes. Así es. Fuimos a comer un cevichito. Cevichito. Claro. Ah, ese día creo que fue mi primera vez que comí un trío. Ah. La primera vez que se metió un trío. Marino, ¿no? Marino, obvio. No, si empezamos así ya. ¿Y qué más? Y nada. Comimos, la pasamos muy bien. Pero tú ya habías estado acá ya a tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué año fue esto? 2021 o 22. Sí. Finalizando el 21. Sí, 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 sí. Sí, por ahí. Pero ya habías venido. Sí, yo vine en 2018. Sí. Así que ya bastante tiempo. Antes de preguntarte cómo llegaste acá al Perú y todo, quiero saber cómo empezaste tú en el mundo de la actuación. ¿Empezaste de frente para la actuación o has hecho modelaje o algo? Porque en realidad, churrazo tú, pues amigo. O sea, Pepa, Pepasa. Mirá, siempre me gustó la actuación, pero todo el mundo me decía que tenía que ser modelo. Me pasaba mucho de eso. Sí, obvio, obvio. Pero no, yo se me mandé por el lado de la actuación de inicio, empecé a estudiar actuación y a la par, casting de publicidad, books de fotos, entonces salían cosas de modelaje. Obvio, obvio, a la par. Viste que la actuación al principio es difícil conseguir trabajos. Con lo del modelaje es un poco más fácil al principio. Entonces, fue a la par. ¿A los cuantos años? A los 21 años empecé a estudiar. Súper, churrazo. Sí, joven, joven. Y ahí, bueno, nada, en Argentina dándole... ¿Cómo empezaste en Argentina? Empecé a estudiar... Papeles secundarios, así... ¿Cómo? Con los papeles secundarios y todo. Sí, sí. Bolos. Bolos. Participaciones en novelas de allá de Argentina, que iban creciendo cada vez más los personajes, hasta que después, bueno, además haciendo teatro a la par, creciendo como actor, y en 2018 tuve la oportunidad de hacer un casting para Los Vilches, desde allá que buscaban específicamente para el papel de bicho, estaban buscando en Argentina. Sí, esa fue tu primera vez en Perú para Los Vilches. Me vine para acá con Los Vilches. ¿Qué tal la experiencia? Increíble. Toda la gente. Increíble. Increíble. ¿En Los Vilches quiénes estuvieron? Bueno, estaba con Mayra Goni, Gustavo Borjas, Tejano Salvini, Patricia Barreto, Patricia Porto Carrero, Sergio París... Sí. Eso fue este para... ¿Me dijiste 2018? 2018 o 2019. Claro. Fue para el verano de 2019. Antes pandemia. Claro, claro, claro. Era otro del mundo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te trae por Perú? Todavía no me cuentas porque eso lo vamos a tocar un poquito pasar. Dale. Pero, obviamente, la actuación y todo, pues, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Siempre la actuación es... Hoy sigue siendo mi vocación y mi primera prioridad. Después, obviamente, hago otras cosas, pero la actuación es... En Argentina igual sigues actuando también. Sí, sí. Me volví en 2022 para grabar Argentina, Tierra, Amor y Venganza, que había sido una novela muy exitosa allá. Hicimos la segunda temporada. Sí. Y, nada, muy feliz. Te veo, te veo. Sí. Bien, productivo. Sí, sí, sí. Más adelante digo porque vamos a tocar un tema que a mí me encanta. ¿Para qué ha venido él? Ok. ¿No? Sí. Cuéntanos. Te va a gustar. La gente, o sea, la gente que no te conoce o nosotros que no somos muy... O sea, yo tengo amigos así como tú, actores, actrices, pero no sabemos lo que hay. Y justo la semana pasada, Fiorelita Flores también, que es una amiga actriz, no sé si la conoces. Sí, la conozco. También subo acá y nos empezó a contar lo del mundo de la actuación, pues, ¿no? Ajá. Y a la gente siempre le interesa porque la gente, bueno, hay chicos que también quieren actuar y no saben por dónde empezar, si es fácil, si es difícil, las experiencias. Me imagino que como todos, en todo rubro, igual hay que pagar derecho de piso al comienzo, pues, ¿no? Totalmente. O sea, hacer mil casting, aceptar los bolos, como tú dices, ¿no? Sí. ¿Y qué experiencias tú positivas y negativas de la actuación? A ver. Al inicio. Al inicio. Porque ahorita, obviamente, que yo sé que ya actúas y eres más reconocido, es distinto, pues, ¿no? ¿Arranco por lo positivo o por lo negativo? Por lo positivo. ¿Positivo? Bueno, estás inmerso en un mundo de sueños y de ilusiones, pero eso no te tiene que marear, ¿no? Tenés que desarrollar una estrategia. O sea, al principio no entendés nada, no sabés por dónde ir, es lo más común del mundo. Yo lo que siempre recomiendo es estudiar, porque ahí vas conociendo otros colegas, otros actores, actrices, y además vas conociendo oportunidades de laburo, vas conociendo directores de casting, vas conociendo actores ya consagrados que te pueden conseguir algo. Entonces, tenés que ir conociendo a la gente del ambiente y, además, formarte, porque si no te formás, no vas a ir a ningún lado. Bueno, eso sería, lo positivo que fui haciendo fue eso, fue, creo que supe dónde ir a estudiar, supe tocar los contactos indicados y, bueno, viste esa cosa de estar en el lugar indicado con las personas indicadas y empezar a, obviamente, y cuando tenía una oportunidad romperla y dar todo. O sea, prepararme bien para esa oportunidad, no dejarse, viste, así con el desgano de decir, bueno, no, no, ir y hacerla a fondo y bien. Y como... Sigues cultivándote. Sí, siempre. El actor se sigue cultivando siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí, porque hay mucha competencia. No podés dejarte estar. No podés dejarte estar, nunca, nunca sabes. Podés tener momentos de mucha chamba, pero después viene el momento donde hay poca chamba y ahí son los momentos donde yo aprovecho para seguir estudiando a fondo. Porque el actor se va reinventando, el mercado se va reinventando y no solo estudiar, sino además saber venderte. Porque eso me parece que también es importante. ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te vendes? ¿Yo? ¿Tú? En el mundo de la actuación. No, y creo que hoy Instagram, por ejemplo, es una herramienta para venderse en todo lo que es el medio. Sí. Y en la actuación, sin dudas. Generar contenido de calidad, mostrarte actuando, tener llegada, tener alcance. Yo te he dicho a ti que me has sorprendido tus castings. ¿Te acuerdas que no me enseñaste uno de loco? Sí. ¿De un payaso? ¿Te acuerdas? Sí, de un payaso. Sí, se lo hice en un workshop con Juan Pablo Rincón, que es un director de casting. Qué loco, qué loco. Sí. Tengo que confesar que me sorprendí. Sí. Porque una cosa es verla actuar como galán o de repente ahí, pues, un fantagónico o algo. Pero yo he trabajado para hacer un casting y hacer algo así medio esquizofrénico. Fue, pues, el payaso, ¿no? Había que ser de un payaso que odia a los niños. Ajá. Y yo le dije, mierda, me quedé sorprendido. Y así es como que yo digo, mierda, debes hacer los castings así y meterte en el personaje y estudiar, pues, ¿no? El personaje. Total, total. Claro. Y creo que también mientras te vas metiendo en este mundo, vas cada vez más profundizando tus emociones. Me parece que el trabajo del actor es ese un poco conocerte en tus emociones, conocer también a la gente, observar mucho, y ir metiendo cada vez más al fondo en tus emociones. No sabés hasta dónde podés llegar. Y podés volverte a una persona... ¿Y no te ha mirado? No. ¿No? No, no, no. Podés volverte a una persona completamente desconocida a lo que estás acostumbrado y ser el personaje que vos quieras. Sí. Así que me parece que eso es lo que más me gusta. Y la mala experiencia. Y la mala experiencia te diría que al principio, justamente esto de las ilusiones que uno tiene, hay gente que se te puede acercar y manipularte con esas ilusiones. Claro. Y ilusionarte y decirte es por acá y no era por ahí. O me ha pasado de estar con una persona, un pseudo-manager. Digo pseudo porque para nada profesional la persona... Es una pregunta más adelante. Todavía no me la respondo porque tengo una pregunta. Ok. ¿De qué? ¿De esto? Sí. Ah, bueno. ¿No continúo entonces con la mala experiencia? No. Ok. La mala experiencia. O sea, por ese lado no porque te lo voy a tocar más adelante. Dale. Pero la mala experiencia de repente para mucha gente es como que te ha tocado actuar con gente no tan profesional o de repente con gente que... Sí. O muy vivos de repente o divas. Uf. Me tocó, me tocó hacer pareja con una persona que no hubo química. Yo dejé todo para que lo haya, para que trabajemos bien y nos llevemos bien. Y del otro lado no había ganas, no había conexión. ¿Se conocía? ¿Se conocía? No, nos conocimos en el proyecto. Ah. Claro. Y era un proyecto que teníamos todo para romperla y decidió que no. Decidió que no y esa sí fue una experiencia que me quedó y después de haber terminado de grabar todo me fui enterando un montón de cosas que decía de mí, cosas que inventó de mí y sí fue una experiencia fea donde me queda ese sabor amargo de decir soy buena persona y soy un laburante que va a tratar de hacerlo mejor y no me merecía para nada eso. ¿Pero el resultado cómo fue? Exacto. Y malo. Sí. O sea, porque sí, porque se nota eso, se nota después en la cámara cuando una pareja no tiene química. Y por más que seas buen actor igual imagino que se debe notar también, pues, ¿no? Sí, porque podríamos haberlo disimulado si se prende la cámara y damos todo, pero no pasaba eso del otro lado. Y se veía, se me veía a mí atrás del otro personaje como mendigando el amor cuando se suponía que era el amor de los dos, ¿no? Fue tremendo, fue tremendo. Pero bueno, aprendizajes. Pero pasa, pues, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Como cualquier chamba. Obvio, obvio, obvio. ¿Tienes algún, has tenido, le preguntaba a todos mis invitados, a mis amigos, a mis amigos como tú, que se hacen algún crush en televisión o en cine que tú, o sea, no necesariamente es que te guste o que tú digas, solamente dices, ella me parece hermosa o me hizo gusto conocerla o trabajar con ella, la amo, me encanta. Siempre hacemos nosotros, ¿sabes? Esos comentarios. Obvio, obvio. Sí, sobre todo de más chico lo he tenido más todavía que ahora, pero sí. Antes que actúes. Antes que actúes. Por ejemplo, veía la novela de Cris Morena y sí, enamorado de varias actrices de Cris Morena. Sí, 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 me ha pasado. Pero ahora último. Y ahora último. No seas tan diplomático conmigo, ¿eh? Porque mira que estoy en una balance. Hacerte unas preguntas o no, depende de tus respuestas. Sí, 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 he tenido, he tenido. Después, que de ahí haya pasado algo es otra cosa, pero he tenido, obviamente, obviamente. Sí. ¿Has actuado con alguna actriz que te haya gustado? O sea, a eso me refería, pues, ¿no? Sí. Sí. Y, súper profesional tú. ¿Sí? Sí. O sea... Hacía mi chamba y después fuera de cámara. Claro. También hacía mi chamba. Obvio, obvio. Este, como en cualquier chamba. Siempre está bueno aclararlo para que no piense, eh, no, es todo un puterío. Y no, 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 la verdad que es igual que en cualquier lado. ¿Te consideras un alma libre? Sí y no. A ver, especifica. Sí, si me comparo con la media de la población, por así decirlo. Porque creo que somos pocos en la vida los que nos animamos a hacer realmente lo que nos gusta en la vida. Exacto. En cuanto a chamba. Somos pocos para mí. Sí, sí. Y después no, porque también en esta sociedad uno está inmerso. Y es algo que estoy trabajando mucho, esto del que dirán y de que no importe la opinión del otro, ¿no? Y de siempre seguir haciendo lo que uno quiere, sin importar, mientras no molestes a nadie. Obvio. Pero bueno, siempre está uno atado, lamentablemente, a las reglas de la sociedad ahí. Entonces, soy libre muchas veces y en otras no tanto como me gustaría. ¿Cómo? 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 Un ejemplo, pues. La gente no va a entender. Eh, qué sé yo, no sé. No puedo ir sin polo caminando por la calle, por decirte. Sí puedes. Sí puedes. Obvio. Bueno, debería empezar a hacerlo. Peores cosas has hecho, no te hagas. Así que sí puedes. Pero sí. O por ejemplo, no sé, con las redes sociales uno no puede ser 100% libre o expresar todo lo que siente porque te pueden cancelar por un lado, por el otro. O sea, hay un montón de protocolos que hay que seguir, sobre todo si te dedicas a algo en el medio, ¿no? Exacto. Cuidas mucho tu carrera tú también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La verdad, por lo mismo que igual eres joven, qué sé yo, me imagino que ganas no te faldan también de salir, de joda y todo, ¿no? Ah, en ese sentido, no. Aunque tú no te limitas tampoco, ¿eh? No, no, no. No, no porque, como buen libriano, equilibrio, un poquito de todo me gusta. Sí. Jodo, pero también como bien y a veces como mal y también entreno y a veces no entreno. Digamos, y me gusta vivir y me gusta disfrutar la vida. O sea, soy muy, soy un disfrutador serial. Lo sé. Lo sé. He disfrutado contigo. Hemos disfrutado. Hemos disfrutado. Ha sido, esa pregunta también se la hago más, o sea, se la echo a todos, pero te la hago porque mucha gente piensa a veces que solamente tipo la mujer nada más es acosada en el medio, ¿no? En todos los rubros, en todos los trabajos, ya ves el modelaje, una empresa, una actuación, en donde sea, siempre hay algún tipo de acoso. O sea, sientes tú o te van a acosar en algún momento, sean chicas, sean algún gay, algún hombre, productor, no productor, amigo, no amigo, lo que fuese, y no me digas que no, porque yo supongo que sí, porque igual eres un chico atractivo, guapo, que está expuesto a, y por lo mismo que eres una persona mediática también, pues, ¿no? Sí, 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 sí lo he vivido. No, no he tenido, a ver, acosos verbales, me parece que están ya tan naturalizados, que uno no se da cuenta, pero si te los pones a detener, todos los días creo que hay algo de eso. Obvio. Enredés, ni hablar los mensajes que me llegan, o sea, totalmente sexualizado. Sí. Pero después, así como situaciones más personales, íntimas, me ha pasado una sola, que era justo la que te iba a comentar, era un pseudo-manager que, nada, me prometió que me iba a llevar al estrellato, yo estaba empezando recién ahí mi carrera, fuimos a comer, todo, y en un momento me empezó a tomar de la mano, me empezó a mirar fijo, y me largué a llorar porque dije, caí, yo tenía la, esa sospecha de cerado, ¿verdad? Todo esto, y cuando me di cuenta, me dijo, vamos a un lugar más íntimo, todo, y cuando me dijo eso, la sensación de la puta madre, otra vez, me boludearon, como decimos allá, me ilusionaron con, uno está tan ilusionado, tiene tantos sueños, y que vengan y te manipulen desde ese lugar, es muy feo, es muy feo. Pero, no lo sufrí desde el lado, como te digo, del acoso sexual, sino que lo sufrí desde el lado de la manipulación. Del poder que también tenía él, supuestamente. Además, además, hay mucha gente que aprovecha sus roles de poder, directores de casting, qué sé yo, profesores, directores, que te llevan por donde quieren y te amenazan encima, incluso de que si no haces esto no vas a trabajar nunca, o, no, he sufrido ese tipo de cosas, pero me han hecho fuerte, me han hecho aprender, y nada, esa gente tendrá su merecido. Sí, justo te iba a tocar ese tema porque yo supe de este pseudo-manager que te acosaba, igual estaba ahí, que te fregaba en algún momento y todo, y era justo cuando tú empezabas recién, pues, ¿no? Sí. O sea, y es como que, menos mal que fuiste persistente en tu carrera, porque hay gente que tú sabes que se tumba, o dicen, no, sabes que esa mierda va a seguir así, va a joder, y en un momento de repente matan constitución, como tú dices, pues, ¿no? Pero fuiste persistente igual, pues, ¿no? Me imagino que lo mandaste a rodar en su momento y chau, pues, ¿no? Sí, no, no, en su momento, sí, chau, 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 chau. Pero en el momento me largué a llorar de la impotencia y, nada, después me pedía perdón, me decían, no, es que soy así, todo es mentira. Obvio. No, 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 era muy chico, era muy chico, pero, sí, situaciones como estas, lamentablemente, pasan, y pasan en varias chambas. Sí, claro. Repito de vuelta, como es el acoso laboral, ¿no? Sí. Lamentablemente pasa. Exacto. Hay que estar atentos. ¿Y cómo vas este... ¿Qué es lo más jodido? No te tocó el tema si estás enamorado o no, porque, en verdad, eres un alma libre tú, lo sé. Te decía que, ¿qué es lo más jodido que has hecho en el amor en toda tu vida? O sea, lo más... ¿Qué tú dices, puta? No sé por qué lo hice, en realidad. ¿Me entiendes? Y eso, por el lado tipo, como que de repente que te habías arrepentido. Y por el otro lado, o sea, son dos preguntas en una, ¿no? Lo más bonito. ¿Qué tú dices, puta, es esto? Esta locura. ¿Lo más jodido qué sería? Lo más... A ver, dame un ejemplo. Lo más jodido. Lo más jodido es como que... Ah, o sea, es que... No sé, pues, al aire, ¿no? Me tiré mis ahorros en comprarle eso y al mes terminamos. O sea, algo jodido que tú digas, ay, mierda, la cagué. Eh... No se ve bien algo... Porque tú eres menos locón. Sí. Así que yo pienso que has hecho locuras bastante. O sea, bastante locón. Claro, has podido viajar y te de un lugar a otro, has dejado alguna chamba, has dejado... O no sé, algo. Sí, a veces me ha pasado de quizás no estar poniendo toda mi energía en una chamba por estar un poco disperso. Claro. Eso sí me ha pasado. Me ha pasado. Pero no... Así como locura, no, nunca, nunca. Siempre fui bastante centrado en ese sentido. Como que... Sí, estaba enamorado, obviamente, de todo, pero no... Siempre centrado en lo lógico. En lo lógico. Así, de más pequeño, quizás, una que cuento siempre, que me iba en colectivo de... En bus, como dicen, una hora y media a conocer a una chica que nos veíamos a los 15 años. Wow. A solamente besarnos hasta las 5 de la mañana. Y mi vieja, obviamente, no sabía y no me dejaba salir a esa hora. Y yo le inventaba que me iba a dormir de un amigo. Y después, una vuelta, quedé varado. Y me tuve que ir a las 6 de la mañana hasta mi casa. No podía entrar porque no me escuchaba que entraba. Y me quedé en la calle como un homeless. Y me tiré a dormir en un pasillo de una entrada de una casa. Y me tiré a dormir ahí en la calle. O sea, eso fue como la locura más que hice. Claro. De hacer tiempo en la calle porque no tenía dónde caer parado. Chivolo. Chivolo, 15 años. Sí. Está bien. Esa, esa sería. A ver. Bueno, por acá me tocaron algunas fans de Shirley. ¿Por qué? Casi te atoras, amigo. Si ni siquiera he hecho la pregunta. No, no, me da gracia. Ah, bueno. A ver. Voy a tomar también para escupir la pregunta. Toma más. Momento agua. Ya. ¿Qué pasó con Shirley? Fuimos a conducir un evento que... Fuimos contigo y... Fuimos que miras con cara de... Fuimos a conducir un evento. Tuvimos que, nada, ponerle onda arriba del escenario. Escuchen bien, fans. El fan de Shirley que siempre atacó, atacó, atacó al pobre Nacho. Ahora escúchenlo porque de la boca de él y que le entrevisten a Nacho, Nacho, acá está Nacho. Ahora Nacho va a decir su verdad. Voy a confesar qué fue lo que pasó. A ver. Yo fuimos a trabajar, fuimos a conducir en un evento en Sechura. Y nada, en un momento, bueno, tuvimos que bailar, ponerle onda. Había como ese juego de coquetearnos, por así decirlo, arriba del escenario, presentando la noche y no mucho más. Y, claro, vieron videos, fotos de todo eso. Y después me empezaron a tirar de que había sido infiel, lo cual es mentira porque yo ya había terminado mi relación y además simplemente estábamos bailando. Estábamos jorriando. Estábamos bailando. Pero ya has visto cómo es acá la prensa y todo, que infló un poco, pues, ¿no? Infló, infló. O sea, como yo te decía hace rato que estábamos hablando, que menos mal te vieron con Shirley y no conmigo jodiendo. Porque si no después también qué te iban a decir, pues, ¿no? No, a mí lo único que me lamento de eso es que hoy pones Google, lo pones YouTube, Nacho y Marco y te sale eso. ¿Entendés? Eso es como lo único que me... Explícalo bien, porque acá las famas van a tomar mal, que van a decir, ¿por qué me vincularon con Shirley? La gente es así. Claro, no, 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 no tengo problema, pero sí, me vincularon cuando no hubo un vínculo. Ese es el tema que hay que aclarar. Y además... Shirley también lo aclaró, obviamente. Sí, además me acusaban de infiel y yo ya había terminado mi relación. Entonces, fueron dos mentiras que me hicieron estar como en el ojo del escándalo. Fueron dos días igual, pero eso queda en las redes, queda en Google, queda en YouTube. Y sí, sí, me da pena porque, digo, trato y tratando de trabajar con una imagen limpia y bien, estas cosas no ayudan. Pero bueno, nada, aclaradísimo, fans de Shirley, les mando un beso grande. Sí, aparte se saludan, se ven cada vez que se puede. Sí, olvídate. ¿Te consideras un galán, amigo? La verdad. Sí, sí, o sea, sí. Igual no es que es mi sueño ser un galán, ni me vuelvo loco por ser un galán. ¿Por qué? Porque te encasilla y siento que te limita. Y tengo mucho más para dar como actor que solamente a ser de galán. Por eso. Pero bueno, nada, sé que también son las reglas del juego y hoy me llaman mayoritariamente para ser de galán. Y es el juego que hay que jugar. Lo juego perfecto, pero me gustaría también probar otros dotes. Vi una entrevista tuya en tu país que dijiste que te gusta joder por redes. O sea, yo lo entendí por la entrevista que vi que te gustaba ser un poco pícaro también con la gente, jodiendo. Me imagino que en tu etapa de soltero, por ahí así como tú dices que te escriben y todo. Imagino que por ahí estás medio pícaro, pues, ¿no? Con la gente. Supongo. Depende. No, dilo porque yo me acuerdo de esto bien en esta entrevista. Así que di lo mismo que has dicho porque si no acá sacamos un fragmento. No, sí, a ver, soltero, obviamente uno está abierto a las propuestas. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay de todo. Uno ve. Hoy podés ver todo más o menos. Te das cuenta si la persona es real o es cualquier cosa. Así que, sí. Hoy Instagram, me parece que no solo a mí, a un montón de gente le ha facilitado el trabajo, ¿no? ¿Cómo eres tú de soltero? ¿De soltero? Mirando la cámara de acá, así como para mí. No, de verdad. No, un alma libre. Un alma libre. Un alma libre que le gusta divertirse, que si se vincula con alguien es porque hay conexión. No soy ese soltero que... No, no, ya. De chivolo sí quizás era más picaflor. De grande me puse más selectivo. Y si no noto conexión y no hay una... No hay algo que sienta de onda, de conexión, no avanzo. No sé por qué. Así como... Ya, Wendy. Así como yo, me decía de frente, me echó el pato a mí también. Yo sí soy un alma libre, tranquila y pura. He cambiado. Te gusta el canto también. Me gusta el canto. Te visto, te visto. Sí, 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 me encanta el canto. Nunca me habías dicho, o sea... Te vi en algunas historias por ahí cantando, pero pensé que era tipo más a lo... No sé, tipo un hobby o algo así, pues no. No, no, me encanta. Lo quiero desarrollar un poco más. Sí, te escuchás, güey. Tienes una voz. No, no, saqué mi canción. Saqué una canción para Princesa. Saqué dos canciones para Atav. Siempre a través del personaje. Todavía no saqué temas propios. Por un hecho de que no lo planifiqué. O sea, me quiero lanzar en algún momento, pero lo quiero hacer bien. Y quizás no le puse mi energía a eso, al 100. Como que la actuación le sigue ganando. Pero me encanta, me encanta. Me encantaría hacer mi música, me encantaría mostrar un poco más. No descartes igual. No, 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 para nada. O sea, me considero actor y cantante, pero solo que no ejerzo el tema del canto de manera profesional hoy. ¿Por qué no? ¿Por el tiempo? ¿No te da tiempo? No sé si por el tiempo. Creo que es por un tema de esto que te digo. No desarrollé la estrategia para... No me quiero lanzar y quemarlo, por así decirlo. Quiero hacerlo bien y una vez que arranque ir con todo. Viste, no ir a medias tintas. Entonces, por eso es que no lo hice. Como si lo haces, lo haces bien. Sí, 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 sí. Ahora también quizás tengan la posibilidad de hacer un musical en Argentina. Entonces, ahí mostrarlo también otra vez. Me gustaría, me gustaría. Me encanta, me encanta cantar. Sí. Vi también, cuando les dije así a los fans que te he entrevistado, me dijeron si le viste potencial a Luciana Fuster como actuación. Porque por ahí me dijeron que había... Yo no había visto, te juro que no sabía. No te rías, pero te juro que yo no sabía. Pero me dijeron, pregúntale. Y dije, Luciana, ¿qué tiene que ver? Y habían hecho, creo que en un programa, como que un reto de actuación. Sí, sí. Y ahí terminaste chapándotela, pues, ¿no? Como actor, obviamente. Sí, sí, sí. Había que hacer una escena de los bilches. Ah, ok. Yo hacía de bicho, ella hacía de julia y terminaba con beso la escena. Ahora era Miss Grant. ¿Sabías, no? ¿Miss Grant? Sí. Mirá. Ganó el Miss Grant. Mirá. Felicitaciones. ¿Por qué te ríes? No me ríes. Vos me ponés cara y yo... No sé por dónde vas ahí. No te pregunto porque me dijeron que te iba a dar esa pregunta y dije, ¿pero por qué con Luciana no entendí en verdad? No, no, fue eso. Fue eso. Ah, solamente por la cosa. Pero nunca más la vi, no, nada. Ah, ok, ok. Después a veces... A ver. ¿Quieres que siga con las preguntas? ¿Suaves o fuertes? Anda para donde quieras. Ah, ya, bueno. Cuéntanos. Cuéntanos cómo te ves tú de acá, a ver, a 10 años. Me veo actuando. Sí. En proyectos internacionales. Me encanta. Y haciendo música. Qué chévere. Y también me gustaría producir y dirigir. Como actor, ¿qué es lo máximo que quisieras tú ir a postar o decir, ¿sabes qué? Quisiera que mi meta sea esta, como actor. Porque me imagino que igual tienes... Están en los Oscars. Sería lo máximo, pues, ¿no? Sí, y más que eso. Claro. Eso me imagino que es de todo actor, pues, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Me encantaría. Me encantaría trabajar en Estados Unidos, en España. Igual sigues tú mandando tus castings, todo. Sí, a full. Siempre. A full. México también. Claro. Sigo, sigo. Sigo. Qué genial. Pero, bueno, aún no se ha dado, ¿viste? Con este formato nuevo que es self-tape, donde uno hace el casting desde la casa. Somos muchísimos que mandan eso. Siento que tengo que, en algún momento, tomar la decisión de ir a instalarme a uno de estos países, quizás. O, bueno, seguir generando desde donde me toque. ¿Te parece mejor ese casting tipo virtual o tú crees que a ti te favorecen los castings presenciales? Presencial. Sí, ¿no? Sí, siempre. Yo pienso lo mismo. Siempre. Porque en el virtual es un filtro, por ejemplo, para un papel mandan 200 actores para el mismo papel en el virtual. Pero en el presencial capaz son 50. Ajá. Entonces, obviamente, se achica el margen. Así que, bueno, me gustaría. Sí, tengo muchos sentidos. A parte de esas expresiones y todo, me imagino que en persona es mejor, ¿no? Todo. Lo sociable, le entras por ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Que te conozcan es importante. Sigamos con lo de la actuación. A ver. Para qué, cuéntanos, porque quisiéramos saber, ¿para qué has venido al Perú? Cuando me enteré para qué has venido, obviamente, dije, ¿no sabes para qué ha venido, no, Wendy? Me digo Wendy porque es mi amiga la que te comenté, la amiga del productor. ¡Ah! Sí. Exacto. Bueno, les cuento. Bueno, Nacho les va a contar para qué ha venido al Perú. Bueno, vine a grabar la nueva película Sube a mi nube, de Nube Luz. Me encanta. Sí. Estábamos hablando de eso antes de empezar la grabación y le decía que acá, Nube Luz, te dije que ha sido un programa súper bien, bastante visto en Latinoamérica y, bueno, otros países que no eran de habla hispana, pues, ¿no? Sí. Pero, y acá fue un remesón, te dije que también fui, concursé, amaba a la Dalina y ahora que la película sale en septiembre, guau, o sea, eso va a ser un boom, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres nos cuentas un poco el papel, si no, no, o a grosso modo, cómo van las grabaciones. Cuando te dieron el papel dijiste, ¿cómo? Pues, no, guau, sí, largo, obvio. Sí, 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 sí. Después hace relativamente poco, harán dos meses, hice casting allá desde Argentina para uno de los novios de Mónica Santa María y, bueno, la película se va a tratar de su historia de vida, sobre todo el foco está puesto ahí y, bueno, la idea es contarla con mucho respeto y ponernos en la piel del primer novio que tuvo de ahí su influencia como todas las personas que pasaron por su vida, así que, nada, estoy muy contento. Arranco la semana que viene a grabar, estoy muy expectante y vienen muy bien las grabaciones por lo que te he entendido, así que estamos todos muy contentos. Ya están avanzados, ya están avanzados, ya. Sí, 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 es un proyecto que parece que el Perú lo espera mucho, así que estoy contento. Yo soy uno de ellos. Vamos, vamos. ¿Y qué tal? ¿Qué proyectos más tienes con la actuación acá en Perú, fuera, como tú dices? ¿Dónde te gustaría ir? ¿México, Europa? Así como si puedo elegir hoy, me encantaría ir a España. ¿A España? Sí. Wow, genial. Igual Argentina, a mí me encanta, el tema es que ahí estaba viendo muy poca producción y no es constante. No lo contaron. No es constante. No lo contaron. Grabé una novela que se esperaba que sea muy exitosa. Antes grababas mucho allá. Sí, todo el tiempo había ficción y ahora ya no hay ficción de aire. Hace 100 días ya no hay ficción y la última que estaba haciendo que era Polka cerró la empresa, así que no hay empresas haciendo ficción. Lo único que hay son para plataformas que son esporádicas y hay un montonazo de actores que ya están consagrados que son a los que llaman y los nuevos cuesta ingresar. Es poca la producción, pero es bueno el producto que se hace. Entonces, si podría elegir a Argentina, lo elegiría, pero hoy la verdad que está difícil la mano. Bueno, esta oportunidad de Perú también me abre un poquito las puertas para verlo. ¿Cuántos proyectos has tenido acá en Perú ya? ¿Cuatro o cinco? Varios. Hice dos de los Vilches, Princesas y Tabrujas, que todavía no salió, la segunda parte de Princesas, que está ahí, en algún momento saldrá. Y Junta de Vecinos uno y dos. Y después grabé dos películas, Medias Hermanas y Cosas Amigos. Y esta va a ser mi tercer película, así que conté. Ah, si has hecho varios, entonces acá. Sí, sí, seis novelas y dos películas. Estás bien, estás bien. No me puedo quejar para nada. Eso te iba a decir. No, 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 muy contento. El actor puede vivir, o sea, ¿qué piensas? Porque la gente dice que los actores no son bien remunerados, yo no lo sé. O sea, es más, teniendo amigos actores y aquí le dices, casi nunca les he preguntado, no por Roche, sino es como que digo nomás, pues, ¿no? Pero sin que me toques un monto, ¿el actor es bien remunerado? ¿Tú piensas que no? O no sé. Hay de todo. Sí. Acá, por ejemplo, en el mercado peruano, tele es lo que más paga. Sí. Y no sé cómo viene el tema de cine y teatro, pero tele paga más. Entonces, yo creo que los actores que trabajan con ritmo y constante ganan bien. Digamos, sí pueden vivir de eso. Y los más esporádicos quizás les cueste más. O los que son solamente de teatro quizás les cueste más. Porque sí, tenés que tener un poquito de todo. Digamos que los más conocidos. Sí. Los más conocidos, sí, 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 viven bien de la actuación. En Argentina también. Sí, sí, yo creo que... Sí, sí. Además, todo lo que te sale por segunda, por los costados, marcas, redes, todo lo que pueda, shows, lo que sea, que puedas ir armándote. Ay, se me fue la pregunta de miércoles. Claro, tú dices que los actores conocidos son los que en realidad son los que más generan y eso es obvio, pues, ¿no? Que los nuevos, que los que recién empiezan, los que hacen bolos y todo eso. Mira, eso les cuesta más. Sí. Obvio. Otra pregunta que siempre me he hecho es, ¿por qué a ustedes no les gusta mucho el... Y hablo de casi todos los actores y actrices, ¿sabes? O sea, siempre con respeto y todo, en buena onda. Pero, ¿por qué no les gusta mezclarse mucho con la gente de la farándula? Esa es una pregunta que te estoy haciendo directamente a ti. Ok, te respondo yo. Yo no tengo ningún problema con la gente de la farándula. O sea, quizás lo que yo busco como actor es no dar la imagen yo de farandulero. Porque creo que a mi trabajo como actor no le suma. O a mi carrera no le suma. O a mi imagen de actor no le suma. Porque también es... Ahí era muy importante. No dejamos de ser un producto. Yo creo. Como actores, actrices. Y la gente, al ser un producto, te etiqueta. A mí, por ejemplo, acá en Perú es bicho. La gente me tiene como, eh, bicho, bicho. Entonces, si yo, por ejemplo, me mezclo en un reality, ya voy a ser el chico reality. Y eso, inevitablemente... Pero, ¿sabes qué? Igual está mal. Es así. Porque, por ejemplo, hay chicos realities que estudian para ser actores o actrices. Y que, bueno, o sea, lo que tú dices es cierto. Pero te digo que está mal porque, en realidad, hay gente que sí tiene potenciales. Ah, eso sí. ¿Me entiendes? Sin duda. Pero los tienen ya encasillados como chico reality. Por eso te voy a decir. Si yo, por ejemplo, supongamos que iba a un reality y luego hacía el papel de bicho y todo, la gente, por más de que lo haya hecho de puta madre, le haya 10 puntos actuando, me iban a ver siempre, nada, este es reality, es malo, es malo actuando. Hay algo de que no se respeta quizás a los chicos reality por su talento. Los ven simplemente como chicos reality. Lo digo como algo con todo el respeto, conozco un montón, tengo amigos. Obvio. Y es algo que, no estoy de acuerdo con lo que pase, pero te etiquetan y ya es como que te invalidan en lo artístico. En cambio, si solo haces lo artístico, yo puedo actuar igual de bien. Pero ese prejuicio viene de los productores, viene de las marcas, viene de la gente misma. Para mí viene de la gente. Sí, 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 la gente, la gente porque es donde te conoció. Y cuando ya te encasilló, le cuesta verte con otros ojos. Yo tengo una actriz muy amiga mía, por ejemplo, de Argentina, que ella salió de Gran Hermano. Y hoy como actriz la rompe, pero la rompe, ganó premios, ganó Martín Fierro. Y así todo, le siguen diciendo que no puede actuar. Solamente porque salió de Gran Hermano. Entonces, por eso es que yo nunca me mezclé en ese sentido con la parándula o los realities. Y me siguen llamando, ayer me llevé un mail para otro reality. O sea, todo el tiempo me llaman para realities. Allá, acá. En Chile me llamaron. Acá también. Es que como te ve igual el prototipo, pues, ¿no? El guapito, el buen cuerpo, el perfil. Y lo entiendo y yo agradezco y les digo que no, pero con todo el amor del mundo y les agradezco. Obvio. Pero siento que si yo abro esa puerta, no hay retorno. Y me da mucho miedo que eso me cierre las puertas de mi sueño que es estar en los Oscars, por ejemplo. Entenderá que te digo como que, lamentablemente, es por acá o por allá. Y ir en este gris, que muchos lo intentan, y les puede salir muy bien. A muchos les ha salido muy bien, pero a muchos les ha salido mal. ¿Existe la envidia entre los actores? Sí. Sí. Como en todos los rubros, imagino. Sí, como en todos los rubros. Sí. Yo no la tengo. Claro. Yo estoy tranquilo. Siempre te hizo fresco, en realidad. Sí, sí, sí. No, no. Es que quizás al principio uno... Yo creo que se nota igual también, pues, ¿no? Al principio uno se compara mucho porque tenés una ansiedad y unas ganas de trabajar y unas ganas de triunfar que te marean. A mí me pasaba mucho de estar haciendo castings o estar haciendo bolos, participaciones, y compararme con un actor que era dos años más chico que yo, que ya estaba protagonizando cosas, y decía, mira este, está protagonizando... Y le salió un proyecto y lo miraba como, ay, yo todavía acá. Y después dije, no, para mí, ¿qué me importa? Digamos, no... Es desviar el foco. Uno tiene que enfocarse en uno mismo y compararte con vos mismo ayer. ¿Ya ves? Anótale. ¿Qué piensas? Por ejemplo, Nicola, que es mi amigo, y él cuando empezó a actuar le dijeron que era una puerta. ¿Ves? Obvio. O sea, pero... Si Nicola no hubiese hecho realities y empezaba a actuar directo, capaz no le decían que era una puerta. Ajá. Pero ahora que estoy viendo que estoy actuando en Televisa, yo imagino que igual Televisa, que es una cuna de actores, yo he visto su cambio. Y me imagino tú que eres actor, no sé si lo habrás visto. Justo el otro día estuve mirando en su Instagram que subió unas cositas, me gustó mucho. Sí, yo también lo estaba observando, yo no soy actor, obviamente, pero he visto una evolución, ¿me entiendes? Y yo creo que si él se enfoca como tú dices, también podría llegar a ser un buen actor, pues, ¿no? Sí, sí, Nicola es un caso especial, porque él empieza a darle para un lado y le va, y le va bien, y entiende cómo. O sea, para conducir, para reality, ahora está actuando y va a fondo. Me encanta lo que hace, me encanta cómo lo encara. Y lo conoces también. Sí, 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 hemos compartido. Ha evolucionado. Sí, evolucionó, evolucionó. Me pone muy contento porque está rompiendo estos rótulos, pero... Sí. Sí, pero son estos casos que te digo, ¿ves? Donde va a tener que luchar toda la vida contra ese comentario de que es el chico reality. Prejuicio. Y ese prejuicio, pero bueno, él es feliz, le encanta, le encanta chambear de todo, de todas las partes. A mí me gusta actuar. Sí, claro, obvio. Bueno, tú que eres argentino, ¿cómo se ha escuchado todo por allá entre el romance, noviazgo, digamos, amorío de mi amiga Milet con Tinelli, tu compatriota? Sí. Porque dice que ha suena fuerte, pues, ¿no? Sí, 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 se escuchó, se escuchó. Pasa, yo no consumo tanto los programas allá, pero sé que se habló bastante. Pero igual lo escuchas. Sí, 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 me enteré. Es como yo no veo tele, pero escucho todo lo que pasa acá. Era locazo, porque volver de Perú para Argentina y enterarme que va Milet para allá y es como, ya como se junta todo, es tremendo. Exacto. Sí. ¿Pero qué se escucha? No, no, lo único que sé que están de novio, pero no escuché mucho más. No sé si me están preguntando si la mataron, no tengo idea. Es que como la presa de espectáculos de tu país también es bien jodidita esa. Sí, obvio. Si acá pensamos que Magal y Peluchín son jodidos, allá ya me he dado cuenta que también son. También son. Pero no sé si más que acá, ¿eh? No, sí. Me parece que los que nombraste acá son más picantes. Yo creo que es la labia también que tienen. Puede ser. Y bueno, un poco el léxico es fuerte, pues es un poco chocante porque ustedes tienen palabras. Se asustó Milet, ¿no? Sí, 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 o sea, ahí se asustó. Pero te comentaba, pues, ¿no? Porque hay comentarios buenos, comentarios malos. Como en todo, creo, pues, ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. O sea, como en todo. Estás de novio, estás soltero, estás bien, estás feliz. Estoy de novio. ¿Estás de novio? ¿Por qué? Estás bien así como que viviendo la vida libre. ¿No eras un alma libre? Alma libre que conectó con otra alma libre y estamos viendo cómo... Ya decepcionaste a la gente que estaba ahí. ¿Un bajo el rating? Ya bajo el rating, ya. Bueno, está de novio. Todo bien, entonces. Sí, sí, sí. Recién, recién, hace muy poquito. Así que, por ahora... Sí, porque yo había visto también en un programa, dijiste que querías mudarte, querías estar solo y hacer tu vida solo. Y al final, bueno, cambiaron los planes. Claro. La vida. ¿Es conocida esa actriz? No, no es conocida. Nada del medio. No, no, no. Nada del medio, nada del medio. Mejor, creo, pues, ¿no? Sí, está bueno. ¿Entiende? 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 Sí. Sí, entiende. Por ahora creo que entiende. Por ahora, por ahora. Sí, la idea es eso, aprender a aceptarnos cada uno con el mundo que trae, básicamente. Está bien. Sí, sí, sí. No, no, no. No voy a... Hay que ceder un poco, obviamente, pero no voy a cambiar por nadie. Bueno, para terminar, amigo, ¿qué consejos le dejas a la gente que quiere estudiar actuación y quiere chicos y chicas que siempre por ahí tú dices, quiero actuar? Porque hay muchos que me lo dicen, ¿no? Sí. Gente joven. Sí. Gente joven y que yo en realidad no le respondo mucho porque yo no sé nada de actuación, en realidad, cuando me dicen a mí quiero ser modelo, yo ya sé qué decirles, pues, ¿no? Pero en el caso de la actuación, no sé, que es más o menos lo que tú les aconsejarías, pues, ¿no? Yo les aconsejaría que estudien en un lugar donde crean que haya un potencial, primero que se enseñe bien y que además haya un potencial, unas potenciales ofertas de trabajo donde puedan conocer a alguien que esté metido en el medio, acá es como todo, es estudiar y además hacer los contactos, así que me parece que va por ahí. Y sobre todo que se animen porque hay mucha gente que no se anima, mucha gente que le da vergüenza hacerlo porque qué le van a decir los padres, qué le van a decir la pareja, qué le van a decir los amigos, me ha pasado a mí, así que decirles que empiecen a hacerlo y si no se animan por la gente, háganlo en secreto, háganlo en secreto que nadie se va a enterar y háganlo, háganlo, háganlo porque les va a encantar, yo creo que a todo el mundo le encanta, hasta el que nunca actuó, hace una clase de teatro y se divierte y le gusta, es un juego, así que mándense. Pero todos tenemos un poco de actores y actrices. Obvio, todos vivimos actuando. Yo actúo a veces así, obvio, finjoco. Amigo, quiero regalarte una ganacita de productos naturales, de mi auspiciador, es natural. Qué lindo. Ahí tienes maca, tienes full productos naturales, ya te los voy a mencionar. Me encanta. Este es natural, todo producto es natural. La maca es el Viagra natural, ¿no? Sí, obvio, obvio. Igual no lo necesito, pero... No, yo sé que no, pero por ahí ojalá que no falles. Colágeno también te estoy dando. Me encanta. Así que quiero agradecer, obvio, para... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30, pero me pongo colágeno y puedo hacer de 22 todavía. Por supuesto, todavía tienes la pinta de 30, chibolazo. A Calo Estética, que obviamente me hace mis masajitos, así, mis faciales. A Isaí, mi amigo, que por ahí me tarrajea el cacharro. Blush y, bueno, quiero que me ayuden a dar un aplauso a mi amigo, Nachito. Gracias. Mádanle un beso, pues, a mi gente. Un beso grande. Dicu, cu. Un beso grande, cu. Very good. Y felicitaciones por el programa. Gracias, amiguito, te quiero. A romperla. Beso. ¡Gracias! Aleluia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.